Minuto de Dios, ¿Cómo rezar la coronilla a la Divina Misericordia? Diez pasos. Haga la señal de la cruz. Recite la oración inicial. Luego el Padre Nuestro, el Ave María, el credo de los apóstoles. Luego recite el Padre Eterno. Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Recite diez veces por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Luego recite por cuatro decenas el Padre Eterno y por su dolorosa pasión. Al terminar las cinco decenas en el medallón, recite la doxología Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal. Y luego la oración final. Se reza a las tres de la tarde en la hora que fue crucificado y la muerte de Jesucristo todos los días. Y luego hablaremos mañana acerca de las promesas que le hizo Jesús de la Divina Misericordia a Santa Faustina cuando pidió que rezáramos la coronilla. Amén.